El Barcelona está en pleno proceso electoral, pero eso no es un impedimento para que los precandidatos provoquen durante la campaña una guerra de nombres que podrían acompañarles en su andadura blaugrana. El Barça no puede, por la sanción FIFA, inscribir a ningún futbolista hasta 2016 y por eso cada vez gana más fuerza la opción de que Pogba llegue al club azulgrana el siguiente verano. Pogba es el gran nombre del fútbol actual. Se trata de un centrocampista de gran recorrido, con una técnica exquisita y con gol. Ayuda en defensa, es incisivo en ataque y es considerado una de las mayores perlas del fútbol actual. Di María es otro de los futbolistas que está en la agenda azulgrana para reforzar el medio campo. En el caso del argentino se valora la opción de firmarlo ya para que refuerce el equipo a partir de enero. Es un jugador que gusta mucho al cuerpo técnico debido a su gran capacidad de sacrificio, su velocidad extrema y su tremenda zurda. Fue el MVP de la final de la Champions que ganó el Real Madrid. Coque sería el gran bombazo. Se trata del relevo de Xavi en la selección nacional y podría serlo también en el Barça. Es el gran emblema del Atlético de Madrid y un indiscutible en el once de Simeone. Puede jugar en varias posiciones en el césped pero donde mejor se desempeña es en el medio centro. Es un jugador con un excelente trato de balón y una visión de juego fuera de lo común. Un futbolista con mucho recorrido, con un futuro prometedor y que encajaría a las mil maravillas en el estilo del Barça.